utilizas google chrome a diario pero conoces todas sus funcionalidades hoy te traigo tres trucos que deberías conocer en primer lugar vamos a ver cómo personalizar los accesos directos que nos aparecen cuando abrimos una pestaña de chrome estando logueados con nuestra cuenta de google también vamos a ver cómo personalizar el color estas dos opciones las encontramos en la esquina inferior derecha en esta opción de personalizar chrome clicamos sobre ella y veis que aquí podéis personalizar el fondo también tenemos la opción de accesos directos en este caso tengo mis accesos directos pero también podéis elegir los sitios webs más visitados y aquí en la parte inferior es donde tenéis la opción para ocultar los accesos directos también podemos cambiar el color y el tema en este caso tengo el predeterminado pero podríamos elegir cualquiera de ellos observad que al elegir verde y blanco veis como cambia el color y si elegimos cualquiera de estos rosa oscuro y rojo o verde oscuro veis como cambia todo en este caso yo prefiero una de estas temáticas vamos a elegir esta por ejemplo hacemos clic en hecho y ya estaría aplicado en nuestra cuenta de google como sabéis al compartir el enlace de una página con otra persona damos acceso a esa persona a la página pero si queremos que la persona vea en concreto una parte del texto de la página también podemos hacerlo solo tenemos que seleccionar con el ratón el texto que queremos compartir porque como ya sabéis hay veces que los artículos son muy muy largos hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos la opción copiar enlace al texto destacado lo copiamos vamos a pegarlo en una nueva ventana lo pegamos pulsamos enter y como veis nos lleva a esa misma página pero con el texto remarcado esto lo habréis visto cuando realizáis búsquedas de algo concreto y google os lo marca automáticamente en las páginas pues bien vosotros también lo podéis hacer y compartir exactamente el texto que queréis que vea la otra persona realmente lo encuentro muy útil y la tercera funcionalidad consiste en agrupar pestañas de chrome no sé vosotros pero en mi caso cuando voy a realizar una compra me gusta comparar entre diferentes páginas para ver el precio en cada una los tiempos de entrega etcétera y muchas veces nos juntamos con muchísimas páginas y es complicado organizarse pues para eso están los grupos de pestañas para crear un grupo simplemente clicamos con el botón derecho sobre cualquiera de las pestañas y elegimos la opción añadir pestaña al nuevo grupo como veis podemos añadir un nombre yo en este caso le voy a llamar compras y también podemos incluir cualquiera de estos colores que nos aparecen aquí yo voy a elegir en naranja una vez que tenemos creado el grupo veis que aquí aparece el nombre y debajo de esta página en la que está incluido esta línea en color naranja si queremos añadir una nueva página clicamos con el botón derecho y seleccionamos la opción añadir pestaña al grupo y seleccionamos el grupo como veis esta línea naranja ahora está sobre las dos páginas una forma más sencilla de añadir páginas es simplemente clicando sobre la pestaña y arrastrándola veis que así podemos ir añadiendo páginas las vamos añadiendo estas no las queremos añadir pero está así sólo hay que arrastrarla y de esta forma pues hemos añadido todas estas pestañas a nuestro grupo de compras y me diréis bueno sí y qué más da si me sigue ocupando lo mismo bien pues para plegar todas estas pestañas lo tenemos que clicar una vez sobre compras y como veis ahora nos queda todo mucho más despejado si queréis volver a visualizar todas esas pestañas del grupo clicamos de nuevo sobre compras y veis cómo se despliegan podemos navegar perfectamente entre las pestañas una vez que tenemos las páginas añadidas moverlas y ponerlas en diferentes posiciones es bien sencillo sólo hay que clicar y arrastrar y aquí haciendo clic con el botón derecho tenemos otras opciones podemos crear una pestaña en el grupo podemos desagrupar de nuevo todas las páginas sólo haciendo clic aquí en sin agrupar podemos cerrar el grupo o mover el grupo a una nueva ventana en este caso voy a cerrar el grupo para mostraros otra funcionalidad lo cerramos como veis se cierran todas las pestañas pero si nos hemos dado cuenta que lo hemos cerrado por error y lo queremos recuperar volvemos aquí a las opciones de historial aquí en cerrado recientemente tenemos el grupo de compras con nueve pestañas y como observáis a colocar el ratón sobre ella en la parte izquierda podemos elegir restaurar todo el grupo o bien restaurar sólo las páginas que nos interesen podríamos restaurar sólo una página haciendo clic y veis que sólo se restaura una y mantiene su grupo o bien volver a historial y restaurar todo el grupo cuéntame en los comentarios si conocías estas tres funcionalidades y cuál es la que más te ha gustado dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el próximo tutorial